Ah, 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 ah. Tú a ver, que lo que es, cuando te de lo, de lo que tengo, te voy a dar, ay, como es, yo quiero pasarte la mano. ¡Falaición, güey! La boca. Guadalajara.. El cual.. Quiero tesve en mi colchón, chum, 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 que yo te quiero en mi habitación. Te quiero tesve en mi colchón, chum, 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 Que yo te quiero en mi habitación Chon, chon, chon Tú no te vas piaja hasta que suene la campana Porque este play to es a 12 rounds Tú no te vas piaja hasta que suene la campana Llegó el que sabe del flow You know who make el real Echa pa' acá Que te voy a poner a gozar Es que ya le gusta mi swagger La cloro ya sabe Y le gusta mi tigeraje Je, je, tatuaje Déjate llevar de más criminal Es el tipo que te pone siempre a pelear Una vaina diferente pero natural Que te hace hablar Que te hace reír Que te hace llorar Que te hace gozar Que te hace olvidar Los problemas, man Esto es pa' pelear Esto es pa' trivial Déjate llevar de los mega Mami, suelta los motetes y déjate llevar Que los mega tienen un ritmo pa' vacilar Otra vaina es diferente, no vine a hablar Poco, ponte a bailar Poco, ponte a trivial E, 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 e Meranti canatan pero pues de ese canfoso Me tiran, me atacan, después se sofocan Con una muralla chocan Con una muralla me tiran, me atacan Pero después se sofocan Meranti canatan pues de ese canfoso Con una Yaramu cancho Con una Yaramu meranti canatan Pero pues de ese canfoso Tú la ves, ey, que lo que, ey Cuando te des luz de lo que tengo Te voy a dar, ay, como es, ey Yo quiero pasarte la mano Tú la ves, ey, que lo que, ey Cuando te des luz de lo que tengo Te voy a dar, ay, como es, ey Yo quiero pasarte la mano Te quiero desnudita en mi colchón Yo que yo te quiero en mi habitación Te quiero desnudita en mi colchón Chom, 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 chom Yo que yo te quiero en mi habitación Chom, 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 chom DJ Ricky, lo, lo hicimos de nuevo Y qué año es este Y, 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 y qué año es este Y, 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 y ¡Gracias! ¡Gracias!